Ah, a padre le habría caído bien. Ah, sí. Tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Brimsby. Uy, a Grimsby. Eso, eso. No hay tiempo que perder. Detrás de ti. Sí. Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno. O nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Porque en un manto enjollado no crece el cereal. Ah, muy cierto. Lo admito. Vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenuo e inexperto. Pero les pediría que me juzgasen por la esperanza de mi futuro, no por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eibor. No sabrán que en un día de duelo no se canta. Silencio. Calla. Quieto. Algo no marcha bien. Avediguaré qué pasa antes de que nos sorprendan. Silencio. Cálmate. ¡Eh! Abajo. Están cerca. A mi señal. Tendrás tu merecido. Muchísima de esa. Carla, ¿quién queda? Adelante, Silencio. ¿Quién queda? No. ¿Quién queda? No. 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 ¡Suscríbete! Y ya no hay más. Aquí se movió algo. ¡Ahí! ¡Es lo que nos dije! ¡Atacad conmigo! ¡Ah! ¡Aivor! ¡Ayuda! ¡Diablos! ¿Quién os manda? ¡Hablad o veréis! ¡Se pasto de los gusanos! Vale. Han intentado matarte dos veces, Jungwan. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. ¡Sí! ¡Incluida mi querida Suamburo! ¡Mi amada! ¡Vamos! ¡Démonos prisa! Hablo en serio, Jungwan. ¿Me estás escuchando? ¡Alto y claro! ¡Sígueme! ¡Faga! ¡Oh! Jungwan, ¿de verdad este sitio seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor. Pero aún así debo demostrar mi valía. ¡A ti, a la comarca, a ella! No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fábrico estupor. Esto tengo que verlo. A ver, ¿está me echando la pata para los motivos? No puedo hacer nada sin mi amada. No puedo hacer nada. Stejme. Terminado. Traje. ¡Toma! Toma. 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 Teamol. Toma. 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 ¡Oh, gracias al cielo! ¡Ahí está! ¡Hunwald! ¡Te da vapor muerto! ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente, Swamburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwald siga a su padre hasta la tumba. ¡Que lo intente! Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea con Dal. Es mejor que Hunwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo, solos tú y yo. No, Hunwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, su ámburo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea con Dal, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. A ver. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale! No. ¡Tú! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! Pero una chusa. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si perteneció al regidor, ¿no debería pasar a manos de Hongwall? Supongo que sí. Pero pensé que sería más apropiada para ti. Tú sabrías cómo usarla. Vamos, vamos, cógela y ven aquí. He planeado una fascinante jornada de caza. No hablemos de política y asambleas. Disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o a coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. Seré claro, Eivor. Un oso enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Hay que matarlo o acabará provocando una tragedia. ¿Me has hecho venir para cazar a un oso? Sí, y te agradezco tanto que hayas venido. Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, sus gentes siguen llenas de vida. Pero esta comarca la guidece. Y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. ¿Disculpa? Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Otra vez con ese sentido del humor tan negro. Directo como un golpe de martillo. Como el de vuestro... vuestro dios del trueno. El... no recuerdo cómo se llama. Continúa. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he visto, disfruto de la compañía de tu gente. O de gente como tú. Y no me importa lo que digan esos necios de Herefrid y Hunwald. Los daneses sois personas decentes. No sois unos brutos. Me alegra oírte decir eso. Recuerdo que cuando llegaron los daneses, los lugareños tenían miedo. No miedo a que los saqueaseis. Miedo a que se duje... ¿Vamos a cazar, Alphgard? ¿O lo que quieres es que te haga unas trenzas? No, a cazar. La guarida del oso debe de estar cerca. Eh... A mí que sí. Grimm, viejo amigo. Cuánto me alegro de verte por aquí. Qué agradable sorpresa. ¿Qué sorpresa? Me dijiste que viniese. Sí. ¿Y qué tal por Grimsby? ¿Qué tal el resto de daneses? No puedo hablar por todos los daneses. Pero yo estoy bien. Con ganas de cazar. Como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien. Hablando de daneses, me gustaría presentarte a Eivor. Igual los conocéis, ya que los dos sois daneses. Ah. En realidad, soy nórdica. Lo sabría si lo hubieses preguntado. Encantada, Grimm. Un placer que te unas. Oye, Eivor. ¿A ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Me... Sí, a cazar un oso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. Hay una cueva colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alfgard, tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. En este bosque hay toda clase de criaturas. Si no encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la cena. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi hacienda. Dios proveerá, no os preocupéis. No, no os preocupéis. Esta es la entrada. Aquí habita un animal. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No, 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 no. Alcalde, Eibol, aquí hay algo que tenéis que ver. Eso es. ¡Es humo! ¡Dios mío! Mi hacienda está ardiendo como un...